En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Santo, con ese poder y esa autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo de barato, toda brujería, hechicería, todo espíritu contrario, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, hermanos y hermanas, gloria a Dios, aleluya, bendecimos su vida. Hoy hablamos de lo que es el milenio, bendito sea el Señor, un tema muy profundo, gloria a Dios, interesante, hermanos, el milenio, gloria sea el Señor, gloria sea el Señor, bendito Dios, bendito sea el Señor. Vamos a cerrar aquí un poquito, gloria a Dios, bendito sea su nombre, está empezando a llover acá, hermanos, gloria sea a nuestro Dios. Vamos a cerrar un poquito acá, bendito sea el Señor, aguántenos un poquito, gloria a Dios, bendito sea el Señor, amén, hermanos. Cerramos acá las ventanas porque está lloviendo, está azotando, amén. Hablamos de lo que es el milenio, bendito sea el Señor, el milenio son los mil años, hermanos, mil años que están predestinados para la vida del ser humano, aquellos que el Señor Jesucristo, Jesucristo, más bien aquellos que hayan aceptado al Señor Jesucristo, aquellos que hayan tenido gloria a Dios, resurrección y arrebatamiento, gloria sea el Señor. Voy a ser un poco más explícito con esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, quiero que usted se enfoque en esta palabra y gloria a Dios, se desconecte de otras cosas. Quiero que se enfoque, que ponga su mente, porque estas palabras, bendito sea el Señor, viene, gloria a Dios. Son estudios que no son fáciles de llevar así tan rápido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ser lo más explícito para que usted me pueda entender. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Hoy en día, queridos hermanos, queridos hermanas, pueblo que me escucha a través de la radio, les bendecimos. Estamos esperando, hermanos, lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que esperamos ahorita. Que el Señor Jesucristo, los ángeles suenen esa trompeta y el pueblo de Dios se levante. Amén. No es cuando el Señor Jesucristo pone pie en tierra. Quiero que me vaya entendiendo. Por eso le digo, enfoquémonos ahorita en la palabra. Después de la palabra, usted va a tener los quehaceres que hacer, las compras y muchas cosas. Quiero que entendamos un poquito. Amén, hermanos. Esto nos interesa, esto nos sirve a nosotros. Amén. Entonces, esperamos el arrebatamiento. El Señor arrebata a su pueblo. Gloria a Dios. Lo voy a poner como un ejemplo que el Señor ya nos ha arrebatado. Vamos lo que es a siete años de bodas con el cordero. Siete años. Amén, hermanos. Siete años de bodas con el cordero, que son los siete años acá, que son tres años y medio que según este hombre, Inico, va a dar. Y tres años y medio más de la gran tribulación. Amén, hermanos. Entonces, tres años y medio y tres años y medio hace un total de siete años. Siete años de bodas con el cordero, siete años acá en esta tierra los que se queden, pues sufrirán las plagas del apocalipsis, los reinará lo que es el anticristo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Después de los siete años, viene nuestro Señor Jesucristo y baja a esta tierra. Ahí sí ya es la segunda venida, hermano. A eso ya le llamamos nosotros la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a abrir de nuevo esta ventana. Amén. Gloria a Dios. Un poquito más claro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, después de los siete años, baja con aquellos que nos hemos, que hayamos sido arrebatados y con aquellos que hayan muerto, que ya han muerto en el Señor Jesucristo, los, digamos, los antepasados, hermanos, desde la generación, de lo que es la generación, gloria a Dios, que ha pasado, que han muerto en Cristo, que dieron su vida, nuestros hermanos y hermanas pasadas que murieron en Cristo. Dice la palabra, que han muerto en Cristo, que han muerto en Cristo, que han muerto en Cristo, que han muerto en Cristo. A esta tierra, a esta tierra, a esta tierra, a esta tierra, bendito sea el Señor, a lo que es el milenio, gloria a Dios. Ahí vamos entrando ya en el consejo de la palabra, en el milenio. La razón, ¿cuál es la razón del milenio, hermanos? Por eso le digo, el milenio son solamente las personas que hayamos sido arrebatados y aquellas personas que hayan muerto en Cristo Jesús. Los que están durmiendo hoy en día, pero que sus almas ya están guardadas para el Señor Jesucristo. Entonces, viene el Señor Jesucristo, baja con su pueblo, con nosotros, a esta tierra, y empieza lo que es el milenio. Bendito, bendito sea el Señor. Ahí es donde dice la palabra, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3, que Satanás, la serpiente antigua, dice que será atado por mil años. Amén, son los mil años que el Señor Jesucristo nos va a enseñar a cómo nosotros tenemos que reinar en esta tierra, a cómo nosotros vivir plenamente en esta tierra. Amén, hermanos. Gloria sea el Señor. Va a ser un periodo de paz, va a ser un periodo de amor, va a ser un periodo de hermandad, cuando toda la naturaleza vivirá en armonía, hermanos. Nosotros en ese tiempo vamos a estar viviendo en armonía, vamos a estar viviendo en amor, vamos a estar viviendo en paz con el vecino, hermanos. Amén, simplemente, como el Señor lo había previsto desde una, desde un empiezo, hermanos. Amén. Desde como el Señor había querido que el hombre viviera en esta tierra y reinara en esta tierra. Amén, hermanos. Con una justicia divina, con una equidad, mire, hermanos, con una gloria a Dios. Amén, hermanos, me refiero, hermanos, sin distinción de razas, sin distinción de estatus social, hermanos. Económicamente no va a existir nada de eso, hermanos. Todo va a ser igualdad entre todas las personas a nivel mundial. Se va a llevar ese milenio en esta tierra, pero solamente la van a poder ver las personas que estemos en Cristo Jesús, los que hayamos sido arrebatados, y aquellas personas, gloria a Dios, que hayan muerto en el Señor Jesucristo. Porque cuando seguimos al Señor Jesucristo, estamos siguiendo la vida eterna en Él, y vamos a ser eternos e inmortales, tal como Él lo es. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Hay muchos que piensan que el mundo ya se está acabando, que ya está llegando al fin. No, hermanos, hermanas, quiero que entiendas de una vez. Lo que está a punto de ocurrir son cambios que la misma palabra nos va llevando. Amén. Para que el mundo termine todavía falta lo que es el arrebatamiento. No sabemos si es hoy o es mañana. Desde ese transcurso de tiempo, después del arrebatamiento pasan siete años. Ya puedan ser siete años aquí de la gran tribulación o siete años en la boda del Cordero. Después de ese siete años vienen otros mil años más. Después de mil años viene el Señor y desata a lo que es a Satanás. Amén. Dice, en los mil años lo va a tener atado, hermano. Va a estar encadenado. Pero después, pasados esos mil años, Él viene y lo desata. Para que empiece a formar, a reunir, dice, gloria a Dios, a reunir las tropas y hacer la última guerra que se llama la guerra del Armagedón. Amén. Que es la guerra final, hermano. La guerra final del Armagedón. Cumpliendo esa guerra, gloria a Dios, entonces el Señor empieza a hacer el juicio final. Que es el juicio final ya ante el ser humano. A todo ser viviente que vivió en esta tierra. Entonces el Señor viene y empieza a hacer el juicio final ya en el gran tribunal, como dice el tribunal que está preparado, hermano. Amén. Donde dice que la serpiente, gloria a Dios, va a poder jugar con el niño, hermanos. Gloria a Dios, va a poder jugar con el juicio final. Mire, esto es algo extraordinario. Bendito sea el Señor. Eso es algo que el Señor Jesucristo nos viene a enseñar, nos viene a demostrar cómo es que el ser humano tiene que vivir en esta tierra, hermano. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Le voy a dar la cita en Isaías. Gloria sea el Señor. El libro de Isaías, capítulo 11, 6 y 9. Habla de lo que es una época, hermano, cuando las fieras y los animales domésticos vivirán juntos en paz, hermano. Donde el león va a poder vivir con la oveja, convivir, porque ya estos animales ya no van a poder comer carne. Sino lo que van a poder comer ya es el pasto, es la hierba, hermano. Bendito sea el Señor. Es el monte verde, hermano. Es lo que está en el campo, las frutas. Ya no va a haber lo que es derramamiento de sangre. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. El mismo niño va a poder jugar con una serpiente y no le hará daño en absoluto. Qué bueno va a ser eso, hermano. Ya no va a haber un veneno mortal. Bendito sea el Señor. Va a poder, dice el niño, jugar con una cobra. Animales salvajes sin sufrir daño alguno. Qué bueno, hermano. Ya quisiéramos hoy en día estar viviendo en esas épocas, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Las escuelas militares hoy, mire, están encerradas y no se producirán más armas. Hoy en día estos gobiernos corruptos, y yo lo hablo a nivel mundial, estos presidentes hoy en día, mi hermano, gastan miles y millones de dólares buscando un armamento como matar a su hermano, como destruir la otra nación, como ellos tener el dominio, la gran ser, la gran primer potencia mundial. Mire, en ese tiempo del milenio, hermano, que el Señor Jesucristo nos va a hacer ver y vivir, gloria a Dios, en esta tierra por esos mil años. Hermano, hermano, va a haber una paz. Como le digo, va a haber una igualdad ante todos, hermano. Bendito sea el Señor. Allí ya no va, ya no va a haber aquella gente ociosa, hermano. Aquella gente que es, me refiero a una gente de avaricia, hermano, que quiere...